Esa información es cierta, a dónde atenernos, a dónde ir. Y bueno, justamente Carolina Meléndez, asesora, fundadora, es periodista y de la agencia Conecta Comunicaciones, que además está de aniversario del tema, el foco, por los tiempos que corren, creo que Carolina diste en el clavo. Este es realmente el que ustedes están en... son 15 años, ¿no? 15 años. Ok, bienvenida, Carolina. Gracias, gracias a ustedes por invitarme y a la oportunidad de hablar de un tema de verdad que nos apasiona, que es las comunicaciones, porque más allá de que fuera la información veraz, que es el punto importante, y las redes sociales, es importante también que la gente entienda la importancia de las comunicaciones, porque evidentemente es un proceso, hay canales, hay mensajes, hay emisora, hay receptor, pero es importante que la gente entienda la sensibilidad, y sobre todo ustedes que están en los medios y los clientes que nosotros manejamos, que pues están también en el mundo corporativo, la importancia de estar sensibles a cómo hago mis comunicaciones y qué tan efectivo soy o no, más allá de persona o de marca, en lo que comunico. ¿Cómo ves ahorita que el tema de la desinformación en las redes sociales ha ido como incrementando, ¿no? Siempre, siempre, bueno, ha habido el que inventa, el que no chequea, existió esa persona que inventa, y bueno, pero ahorita vemos que es un poco, que está más en auge, y sobre todo por el tema de las redes sociales, que ahora cualquier persona puede tener una voz. Sí, particularmente, y esto sí es una opinión personal, creo que hay exceso de información en las redes sociales, y no necesariamente la fuente que maneja la información es veraz o es confiable. Entonces aquí se habla un abanico de posibilidades importantes, es decir, yo como usuario, las redes sociales es un canal más de comunicación, evidentemente en un país como el nuestro ya sabemos lo que ocurre. Claro, pero no es un medio de comunicación. No es un medio de comunicación, es un canal de comunicación que se está usando ahora como un medio informativo, que es una cosa diferente y es distinto. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo en las redes sociales un canal de información donde yo digo lo que quiero, es como que yo abro la puerta de mi casa y yo digo, bueno, entre cualquier persona, vea lo que tengo, vea mi mesa, vea mi silla, yo interactúo con la persona que yo invito a mi casa y a partir de allí se ha generado como un medio de comunicación, pero no lo es, y eso es importante. No, porque también, perdón, Caro, que te interrumpa un segundito, porque hay muchos medios que obviamente por la gran laborágine de las redes sociales están en los medios, están en las redes sociales los medios de comunicación vanguardia del país, por no decirlo de aquí, pero medios impresos. Por la inmediatez, además. No, y no solo la inmediatez, es porque hay mucha, la competencia es brutal. Claro, pero ¿qué pasa? Tienes que estar ahí, a juro. Claro, pero ¿qué pasa? Se ha generado particularmente en este país una necesidad de buscar por dónde informar. Eso es otra cosa adicional. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente las redes sociales tienen su parte buena, por supuesto, es mucho más rápido, es más accesible, es inmediata, no tenías, nada más tenías la radio. Justo lo que decía Isa. Como una cosa inmediata, ¿no? Que tú tenías ahí. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es algo que siempre se lo decimos a nuestros clientes. Hay algo que nos preocupa a nosotros como agencia y es que las compañías están buscando siempre trabajar su reputación, porque la comunicación tiene un objetivo en sí mismo, ¿sí? O sea, hay un objetivo detrás de todo esto. Y ¿qué sucede cuando yo tengo esta cantidad de situaciones que están en las redes sociales, de marcas personales, de una cantidad de cosas, que no necesariamente están generando una información que sea precisa o veraz, solamente porque tengo una cantidad de seguidores? Y es ahí donde está un poquito el riesgo de cómo el usuario puede entender que algo que dice una persona es o no es cierto. Y lo vemos todos los días. O sea, hoy tuvimos una situación particularmente con algo que sucedió, un lanzamiento de algo y resulta que se generó una duda y una expectativa con algo que no era cierto. En la agencia, lo manejaron ustedes. Sí, sí, exacto. Y eso sucede todo el tiempo, desde el punto de vista político, económico, de cualquier sector. Entonces, sí creo que es importante, si es el mensaje para la gente que nos está escuchando, es tienen que estar claros en dónde buscan la información y quién da la información. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de generarlo, a pesar de que yo tenga 20 mil, 30 mil o 50 mil seguidores. No tiene que ver con eso. No, no, todo el mundo es responsable de las cosas, porque hay gente que tiene sus seguidores y es una gente responsable y hace un buen trabajo. Exacto. Aunque no tienen que ser comunicadores, ¿me entienden? Son comunicadores en redes. Y aquí hay un punto... Y eso es importante. Y aquí hay un punto que tiene que ver con la reputación de las marcas personales, que evidentemente es allí, ¿verdad? Porque si yo abro la puerta de mi casa y yo tengo mis paredes pintadas de amarillo, de rojo, de azul, bueno, esa es mi casa. ¿Sí? Tú la puedes tener de morado y etcétera, etcétera. Entonces, es importante que uno reconozca a través de quién estamos buscando la información. Porque tiene que haber responsabilidad, tiene que haber ética. E incluso muchas marcas a veces contratan influenciadores y a veces no es la reputación que las compañías quieren dejar claro a través de lo que son. Entonces, eso la verdad es algo que es un tema que debe competir y que además que debe ser tratado y entendido por las personas que estamos consumiendo información a través de las redes sociales. Claro. Yo siempre digo que la credibilidad es un activo invaluable y más ahorita, ¿no? Porque, como bien decíamos antes, todo el mundo tiene una red social, pero aquel que tenga una credibilidad, que se haya preocupado por verificar la información, por tener información veraz, va a ser el que a la larga va a ser la fuente confiable. Es así. Entonces, independientemente, bueno, de la cantidad de seguidores, yo creo que es un tema más de la cantidad de credibilidad que tienes, que como bien dices tú, no te la da, a los seguidores, sino la trayectoria. Pero justamente, a veces tú ves, digamos, que ves cuentas que generan algo chévere, chistoso, no sé qué, y eso comienza a generar crecimiento y eso pareciera, y es lo que tú comentas, no es necesariamente eso, que existe una credibilidad por la cantidad de seguidores que tiene. Y eso no necesariamente es así. Tiene que haber mucha responsabilidad, mucho cuidado de la persona, ¿verdad? La credibilidad, eso es demasiado. Y eso tiene que ver con toda nuestra vida, no solamente con lo que comunicamos en redes sociales, sino con lo que somos. Y es allí donde creo que el tema de la información a través de las redes sociales, pues tiene que seguir siendo un punto importante de conversación, porque tenemos una generación que viene creciendo, que son los muchachos, que están además expuestos a una cantidad de cosas a través de TikTok y una cantidad de redes que van a seguir sucediendo. Y en esto ya pasaba, un niño de 11 años no puede estar recibiendo contenido de un niño de 16. Entonces, fíjate lo que importa. Y a veces tienes una persona que hace cualquier tipo de situaciones para que la gente lo siga. Y es ahí donde la credibilidad es un punto interesante para esa marca personal. Ciertamente. Fíjate, yo en estos días, la última entrevista que publiqué en mi canal de YouTube es a Sandra Suárez. Ella es una nutricionista clínica. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque yo le decía, ¿qué es? Yo le preguntaba, ¿qué es ser saludable? Y entonces ella me dijo lo siguiente y tiene que ver con lo que estamos conversando. Depende de la rama de donde tú te ubiques. ¿Rama? ¿De qué me estás hablando? Bueno, de la red social que utilices. Si te gusta lo keto o el ayuno. Y esa señora, en unos ocho minutos, desmontó, una señora que además tiene un prestigio, una reputación absoluta en el mundo de la nutrición, desmontó en apenas ocho, no sé, cinco minutos, qué era cada cosa y cómo de verdad te afectaba a tu cuerpo. Yo me quedé loca. Yo dije, guau, qué bien. ¿Qué pasa con eso? Bueno, te vuelven. Depende de la rama, decía ella, si estás como loco siguiendo a los que dicen hablan de keto o si estás como loco siguiendo a los que hablan de la ayuda. Eso no es para... Y te puedes morir en el intento. Pero bueno, la gente no lo sabe. Entonces te dejo eso allí. Sí, bueno, interesante porque justamente es eso, ¿no? Cómo yo, como usuario, voy a validar quién me da la información. Hay un chico por allí que anda haciendo cosas, que come carne cruda, que no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, la gente le gusta eso. Entonces nosotros sacamos las redes sociales y nos vamos unos años más atrás. Antes existía el amarillismo en el periodismo. Claro. Y eso existía. Hay medios que eran de puro amarillismo. Y eso pasaba porque la gente le gustaba leerlo. Entonces es donde yo voy. Por eso es que creo que lo importante aquí es una persona o la prensa rosa. Hay gente que le gusta eso porque está ahí. Pero claro, la gente lo sabía. Ahora no se sabe. Todos están metidos en un teléfono y quién sabe qué es lo que es. Bueno, por eso es que tenemos que tener criterio individual y sobre todo con los niños, digamos, con los papás y mamás en casa que la información reciben los niños porque ese medio abierto allí o ese canal abierto allí sin tener filtro pues es una cosa seria. Pero eso es como, fíjate que lo dijiste y me lo imaginé perfecto. En un kiosco, tú vas a un kiosco de periódicos de la época, antes, cuando uno iba al kiosco, uno tenía una cantidad de comunicación distinta. Tenía la prensa rosa pero un poco más formal como puede ser un hola o un people y pero de repente tenías estos que son, o sea, unos tabloides pues que están muy... El New Yorker. ¿Qué se llama el de Nueva Yorker? No, ni siquiera el New Yorker todavía es respetable. Se le puede creer un poquito. Para el otro es que no, pero hay gente que compraba. National Enquirer. Hay gente que compra eso y los tiene ahí. Yo creo que cada quien es libre de escoger lo que quiere porque bueno, el mundo está para eso. Claro, pero se sabía, se sabía quién era quien. No, pero es que no te lo dicen. La gente que está en redes o que está en el kiosco, bueno, a ti no te lo dicen. Mira, esto es verdad, no es verdad. La gente no tiene criterio. Claro, yo por ejemplo, si veo un titular de una cosa que no me agrada, pues yo eso no lo voy a comprar o no lo voy a leer. Ahí está el tema de la sensibilidad. Claro, porque tenías menos opciones en el kiosco, creo yo. Entonces era más fácil distinguir. Pero yo me acuerdo aquí, ¿te acuerdas, claro, que había una cosa que se llamaba Crónica 1? No, no veía aquello. No, Crónica policial. Y Crónica policial, No, perdón, Crónica 1, de una cantidad de redes sociales. Yo no tengo TikTok, por ejemplo. Yo creo que eso es meterme en una cosa profunda donde tú dices, bueno, ¿para qué lo necesitas? Y los clientes te dicen, ¿será que vamos para allá? Bueno, no lo sé. ¿Tu marca necesita estar ahí o no? Esa es la pregunta que le hacemos a los clientes. Por eso te decía, la comunicación tiene un objetivo particular y hay que entender, incluso para una entrevista en radio, ¿para qué vengo yo acá? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Y a partir de allí la gente dirá, bueno, ¿qué cosas cree y qué cosas no? Pero efectivamente las redes sociales son un canal de información que existe, que está ahí y no va a parar. Lo que importa es que el usuario y el que está manejando y el que abre su casa tenga responsabilidad de hasta donde llegue y hasta donde no. Tener criterio para discernir, investigar y cuestionarse. Yo creo que ahorita es una época en que hay que cuestionarse mucho, ¿verdad? Y conocimiento porque el lenguaje que te utilizas en redes no es el que utilizas acá y el que crea que seas igual en redes que aquí está completamente equivocado porque aquí es otra la comunicación y además es otra la audiencia. Entonces, óyeme, eso también cada quien que tiene una responsabilidad tiene que tomarlo en cuenta pero yo quería preguntarte, Carolina, están cumpliendo 15 años ¿y cómo han marejado ustedes eso? Porque antes no había redes sociales ni influencers ni que los influencers son los que los invitan ahora a las ruedas de prensa. Y después te mandan a ti la información y pretenden que tú les haya pero si no, ahorita hay una mezcla o sea, ¿ya va? Hay una mezcla importante. ¿Cómo hace con eso? Usted es ahí en la agencia. Entender realmente quién es la persona que está detrás de esa marca cómo comunica digamos, eso también se evalúa de alguna manera donde hay empresas donde tienen departamentos de comunicaciones y mercadeo pues buscar la forma de trabajar alineados para que justamente esa reputación de la marca sea lo que la empresa necesita colocar o posicionar y por allí vamos haciendo el trabajo pero evidentemente existe y es lo que te decía Venezuela particularmente necesitamos de alguna manera que esto esté porque si no ¿cómo hacemos? Pero si tenemos también amplifican las noticias Sí, también tenemos allí y también hacemos formación porque parte de lo que hacemos con algunos clientes es buscar la formación de estos influenciadores porque bueno, el comunicador social estudia cinco años para manejar la información o sea, te enseñan tienes diez tipos de redacción que ves durante la carrera ahora las universidades han sido más flexibles y hay especialidades y toda la cosa pero bueno, necesitamos es que ellos también se puedan formar entiendan la importancia de comunicar y no solamente comunicar porque vas a hacer un chiste o porque la gente se va a reír de lo que tú dices o porque vas a tener más seguidores sino es que detrás de una marca hay una cantidad de trabajo serio de reputación de mercadeo y eso hay que cuidarlo Sí, yo creo que el mayor reto es lograr esa cantidad de seguidores esa audiencia porque se termina convirtiendo en un medio de alguna manera por la cantidad de gente de hecho hay influencers o personas que tienen más seguidores que lo que tienen los medios formales o sea, tienen más capacidad de amplificar la información que lo que lo tienen los medios en televisión en radio tienen una audiencia más grande Ese es el reto porque no son un medio entiendes es una línea muy delgada entonces el tema es como lograr que esas personas o uno tener un periodista tener esas audiencias pero a la vez tener la credibilidad yo creo que ese es el mayor reto de todos Así es Qué bueno Carolina cuando ya tienen la celebración encima están haciendo cosas distintas Cumplimos 15 años hicimos un baile de vals la verdad que no 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 la verdad que hicimos algunas actividades con periodistas porque la verdad es una fuente importante para nosotros nosotros hacemos el canal digamos mediamos entre el cliente y los medios de comunicación y en este caso pues son importantes hicimos actividades con clientes y por supuesto seguimos haciendo un trabajo la verdad desde lo que nos apasiona porque pues tenemos en esto muchos años y la comunicación y lo decimos desde lo personal si yo tuviese la oportunidad ahorita de grabarme y verme yo estoy segura que voy a hacer cosas diferentes entonces es maravilloso porque siempre puedo hacer mejor siempre desde que yo entiendo la comunicación puedo hacerla la mejor manera posible y así lo hacemos con todos los clientes Bueno Carolina muchas felicitaciones de verdad Carolina Meléndez es periodista asesora, fundadora y directora de Conecta comunicaciones que está arribando a sus 15 años en tiempos retadores las redes ¿cuáles son tus redes? las redes caromeléndezm en Instagram y en LinkedIn son las dos que más tengo y la de la agencia es arroba Conecta News en Instagram maravilloso si señor gracias si señor gracias Carolina hacemos publicidad les hablamos de la gente